The Times Square La calle de las pantallas gigantes Se conoce asi porque en el mundo Todo el mundo la conoce es por las peliculas Que por aqui empieza el fin del mundo Que por aqui esto, que por aqui lo otro Que laru laru Que esto y que lo otro Bueno pues sigamos a ver Que es lo que pasa si esta nieve nos deja Pasamos la callecita Que es Trivi Y sigamos la bandera de United States O como se dice bilingüe United State